¡Vamos! 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 Los Santos Evangelios cumplí con el cargo de Presidente del Consejo Deligrante. ¡Sí! ¡Juro! ¡Vamos! 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 Realmente uno se siente muy satisfecho y contento por haber sido elegido nuevamente Presidente del Cuerpo del Honorable Consejo Deligrante de 3 de Febrero. Es la décima segunda vez en 20 años que estamos acá en el municipio y que ha sido designado Presidente y es uno de los récords en la provincia y en la nación. Pero realmente más satisfecho estoy porque realmente yo siempre he sido un defensor de la institución del Consejo Deligrante. Yo creo que muchas veces se dicen cosas del mismo, se lo vilipendea, pero en realidad el trabajo que hacen los concejales es muy importante. Si no estuviéramos nosotros realmente muchas de las obras y de las cosas que se hacen en un municipio serían imposibles de hacerse. Por eso que me siento orgulloso de ser el presidente y de conducir este consejo como de 24 concejales que hoy asumieron 12 concejales nuevos, algunos que ya rechapaban, que venían de antes. Y bueno, y darles la bienvenida como siempre hago y esperar que realmente se pongan a trabajar todos en conjunto para un mejor 3 de Febrero. Muchísimo pueden aportar, tanto Santoro, Santoro es un hombre allegado a la cultura, allegado al teatro, al cine, a la televisión, es un hombre que tiene conocimientos muy importantes, muy valiosos. Ya estamos trabajando con él en algunos proyectos para hacer en conjunto con el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal y incluso el Gobierno Provincial. Máximo Rodríguez es un amigo de toda la vida, un hombre que tiene una ardua experiencia como... Si bien nunca fue legislador, siempre estuvo en el Senado porque fue secretario legislativo, conoce más de lo que es un cuerpo legislativo que quizás yo, porque ha estado en un nivel de cuerpo legislativo que es el Senado, que es mucho más importante, mucho más difícil y más complicado que este. Así que son compañeros de mucha trayectoria. Tanto él, tan técnica, porque conoce mucho el tema de lo que es un cuerpo legislativo, pero además tiene una militancia propia y heredada, porque el padre de él, Rodríguez, fue uno de los presidentes del Consejo Liberante que me precedió hace muchos años. Así que es un hombre que voy a confiar en él y contar con él en muchísimas de las cosas que vamos a hacer en el Consejo. Gracias por ver el video.